En el Consejo Veterinario de hoy, estamos aquí en la peluquería canina. Cuando escuchamos peluquería canina, todos pensamos que es para pelar o bañar a nuestras mascotas. Pero hoy os vamos a explicar que tenemos muchísimos más servicios que podemos desempeñar aquí en la peluquería canina de la Clínica Veterinario de Cuatro Patas. Y que os va a sorprender porque muchos de ellos desconocéis. Todo perro que viene aquí a nuestra peluquería canina y es sometido aquí a cualquier tratamiento de belleza, podemos realizar, por ejemplo, limpieza de ojos. Fijaros aquellos perros como este perrito, un bicho mal té llamado Toby, que son perros de razas blancas. Suelen tener, este perro está bastante bien, pero muchos de vosotros que tenéis caniches veréis que tienen esta zona muy oxidada. Pues aquí realizamos aclaramiento de esas manchas oxidadas que quedan muy poco estéticas. Y bueno, cogemos un producto que es específico, que se llama Pretty Age, se coge un algodoncito, como está haciendo aquí mi compañera, ¿vale? Y limpiamos, esto es una cosa que tenéis que hacer, ¿vale? Lo hacemos aquí en la clínica. Pero luego tendréis que seguir aplicando este tipo de tratamiento en casa, ¿vale? Para que poquito a poco podáis ir eliminando esas manchas tan feas y tan poco estéticas. O aquellos animales que todavía no la tienen, empezar a hacerlas para prevenir que no se hagan. Entonces siempre utilizaremos un algodoncito para cada ojo, ¿vale? Y limpiaremos toda esta zona del lacrimal. No pasa nada porque entre ese líquido, ese líquido es ocular, así que no tiene ningún problema. Otra cosa que también hacemos en todo perro que entra en nuestra peluquería canina es limpieza de oídos, ¿vale? Todos los perros cuando vienen a pelarse o a bañarse en la bañera, ¿vale? Utilizamos limpiadores auriculares como este que estáis viendo aquí, ¿vale? Se lo aplicamos al animal, ¿vale? Y luego le, con una gasita, eliminamos todas esas impurezas o suciedades. Muchas veces ese tipo de técnica que hacemos aquí nos sirve mucho para detectar otitis que todavía el dueño no ha sido capaz de detectar, ¿vale? Bueno, pues otra técnica sería la limpieza de oídos, ¿vale? De nuestras mascotas. ¿Qué podemos ofrecer también en nuestra peluquería canina? Pues, por ejemplo, tratamientos antiparasitarios. Como, por ejemplo, ¿vale? Este producto que es buenísimo, ¿vale? Que se llama Anti-School, que se diluye en agua. Bueno, y aquellos animales que vienen parasitados con muchas pulgas, simplemente utilizando un baño de ese producto, termina eliminando todos los parásitos externos que tenga en ese momento el animal. Así que, otra opción sería también utilizar tratamientos antiparasitarios. ¿Qué hacemos también? Bueno, pues el tema del vaciado de glándulas. Fijaros aquellos perros que se sientan y arrastran el culete porque les pica mucho esa zona, ¿vale? Bueno, pues nosotros también palpamos esas glándulas y si están muy llenas, ¿vale? Se las vaciamos para aliviar esa picazón. Esa es otra técnica que hacemos siempre durante el baño porque es una cosa que huele bastante mal, ¿vale? Y las realizamos siempre en el baño. ¿Qué podemos hacer también? Como hemos hecho en este animal en concreto, es blanqueamiento del pelo. Pero utilizamos champús, ¿vale? Como por ejemplo pueden ser este producto de Artero o en este caso hemos utilizado este de Bitacoa, que son champús que potencian mucho, ¿vale? Ese blanco nuclear en nuestras mascotas. Fijaros que los perros tienden, bueno, pues a amarillear, ¿vale? A ponerse un poquito más oxidados. Y con este tipo de tratamientos que hacemos aquí en nuestra peluquería, potenciamos mucho ese blanco nuclear. También podemos hacer, bueno, pues tratamientos hidratantes. Aquellos perros, por ejemplo, que tienen el pelo muy largo, ¿vale? Que tienden a ponérsele las puntas feas, abiertas, más secas. También realizamos tratamientos hidratantes. Utilizamos tratamientos con champús hidratantes. O, por ejemplo, utilizamos tipos de acondicionadores, ¿vale? Que si os fijáis, son como muy, 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 son como sedosos. Y se le aplica al animal, se les deja durante un tiempo, ¿vale? Cepillándolos para que este acondicionador hidrate mucho el pelo, ¿vale? Y ese pelo se vuelva luego mucho más sedoso, mucho más brillante. Así que también aquellos perros de pelo largo, que tienen el pelo feo, castigado, ¿vale? Le volvemos otra vez el brillo y la naturaleza a ese pelaje. ¿Qué podemos hacer también? ¿Os podemos ofrecer más en nuestra peluquería? Bueno, pues tratamientos terapéuticos. Aquellos perros, bueno, pues que tengan algún tipo de patología, que tengan alguna pioderma o tengan una seborrea o tengan algún tipo de alergia y sean perros que necesiten, por ejemplo, realizar baños semanales, ¿vale? Que son perros que a lo mejor son de gran tamaño y que no podéis realizarlos en casa. Nosotros aquí realizamos esos tratamientos terapéuticos, ¿vale? Que tienen que estar, bueno, utilizando champú especiales, como veis a continuación, para la seborrea, para la infección, para la alergia, ¿vale? Que son tratamientos que tienen que estar 15 o 20 minutos aplicados durante el perro, pues también nosotros ofrecemos ese servicio. ¿Qué podemos ofrecer también? Bueno, pues, por supuesto, vamos a ofrecer cortes de raza, como habéis visto, corte a tijera, aquellos perros que se nieguen totalmente a que a su perro les metan una maquinilla, ¿vale? Una rasuradora, utilizamos cortes a tijera. Por supuesto, utilizaremos también a todos los perros que vienen aquí cortes de uñas, ¿vale? Eso es importantísimo, ¿vale? Y es una cosa que reclamáis mucho los propietarios de las mascotas. Por supuesto, cepillados, ¿vale? Para aquellos perros, para ayudar a eliminar la muda. Aquellos perros que tienen mucho sus pelos, haremos, bueno, pues, cepillados especiales, ¿vale? Para eliminar todo ese pelo muerto. Como en todas las peluquerías, además, bueno, pues, realizamos pelados, ¿vale? Y baños, bueno, pues, un poco a demanda del propietario. Sí que quiero especificar que nosotros jamás utilizamos rasuradoras o pelados al cero, ¿vale? En nuestra peluquería hay diferentes tipos de cuchillas y de alturas. Según el tipo de pelo, así ofrecemos un corte u otro, o según también el gusto del propietario. Así que fijaros que todos los servicios que podemos ofrecer aquí en nuestra peluquería canina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!